¿Cómo es posible que una empresa, una gran corporación económica, financiera, pague menos luz proporcionalmente que lo que paga un hogar, un consumidor de clase popular o clase media, o que una gran cadena comercial pague menos luz que lo que paga una tienda de abarrotes en un pueblo, en una colonia, que tienen que apagar sus refrigeradores, mientras las grandes tiendas comerciales, las corporaciones día y noche mantienen sus centros comerciales alumbrados como si fuese de día? Pues de eso hablamos. Entonces, ¿cómo buscar un arreglo? Porque resulta que estamos subsidiando a los consumidores, pero es más el subsidio que se destina a las grandes empresas, mucho más. Y desde luego se argumenta, bueno, es que esas eran las reglas antes, no puede haber un cambio de reglas, no puede haber un cambio de señal, porque entonces ya no hay confianza. Pues sí, esas eran las reglas y es legal, porque pues eran los dueños del país y hacían las leyes a la medida.